Pati Chapoy expone descomunal engaño en la vida de José José Patricia Chapoy Acevedo mejor conocida por todo como Pati Chapoy es una conductora mexicana que actualmente tiene 68 años de edad y es creadora del programa de espectáculos Ventaneando de Televisión Azteca. La famosa Pati Chapoy tiende a estar en la mira de los cibernautas en los momentos en que se presenta algún inconveniente con el programa Ventaneando, como recientemente se dio con la salida de Atala Sarmiento, la cual generó diversos ataques en contra de la también productora. De acuerdo con el portal 1-1-1, lo primero que Pati Chapoy hizo tras la salida de Atala fue convertirse en un paro de aclaraciones sobre algunos rumores que supuestamente dijo la ex conductora. De igual forma, se armó un borlote por la postura de que la ex empleada no deseó firmar un acuerdo y que ella decidió renunciar por su propia cuenta. Incluso se hizo referencia de que Pati Chapoy es una de las personalidades del espectáculo más seguidas y con distintos enemigos, la principal es Gloria Trevi, quien le lanzó una demanda junto con Televisión Azteca en Estados Unidos, a raíz de lo sucedido con el denominado Clan Trevi Andrade. Ahora un nuevo escándalo ronda a la conductora, pues a través de un video subido a la plataforma de YouTube se dio a conocer que Pati en vivo declaró que era probable que José José y Sarita no están casados, como han hecho creer todos estos años. Aseguró que su equipo se ha dado a la tarea de reunir pruebas para confirmar el matrimonio, pero no han encontrado nada, por lo que afirma no existe tal cosa.